Como olvidar tu mirada, como olvidar que yo te quiero, para que no tú te marcharán Bueno, bien, saludándolos, oigan, hoy me tocó citar a tía Kar y a Carlita porque hace como tres meses que ellas han estado peleadas y entonces, siempre que hemos estado trabajando en los eventos, en las presentaciones siempre está la rivalidad allí, no trabajamos a gusto porque ellas no se hablan yo no sé qué problemas se traen, ahorita yo quiero platicar con ellas bien si quieren trabajar conmigo o si no, tengo que correr a una de ellas, la que anda enojada yo ya le había dicho a Carlita y yo ya le había dicho a Técar que si van a trabajar conmigo, tienen que hacer paz, tienen que dejar ese problema que traen porque también yo no me siento a gusto en cada tocada, esas malas vibras, esas energías malas que dejan allí me afectan a mí, entonces, yo no sé cuál es el problema tú que traes con ellas si tú quieres trabajar conmigo, es mejor que arregles el problema con ellas porque la neta yo no me siento a gusto así, yo no sé qué te haya hecho Técar Este, yo en realidad no sé qué le hice O sea, Carlita, tú ya sabes lo que me hiciste Tú ya sabes el motivo de esto Yo ahí no me quiero meter porque yo no quiero que le digan a la gente qué fue lo que te hizo pero, pero esto es un video que no deberíamos de sacarlo porque ya son cosas personales no quiero que la gente la sepa y así pero entonces, si tú no quieres trabajar ya si tú ya no quieres hablar con Técar bien o hacer amistad y todo pues yo tengo que correr a ti Yo sí quiero hacer amistad pero ese es el que no me quiere hablar O sea, yo en realidad, Carlita, yo no sé cuál fue mi error o cuál fue el motivo por el cual tú ya no, ella bien sabe las razones y los motivos en los que es tú Ahí es donde estás, si tú le hiciste también algo a ella este, allí yo no sé cómo te arreglarías tú con ella pero yo, yo quiero que estén bien que se lleven bien, que ya no estén peleando que ya no estén enojadas con la cara, con las caras ahí, todas ahí enojadas y tirándose una al otra y así tan bonito que es ser hermanos y convivir bien yo estaba acostumbrado a siempre verlas felices y siempre bien de la mano pues y todo bien, llevándose ustedes y yo de hecho ya no las he sacado en los videos, mucho por lo mismo, porque pues ya no, ya no no se lleva entonces tú verás si tú quieres chambear o no pero yo no soy cupido, ni soy nadie, no tengo nada no tengo nada que decirte sobre eso pero lo único que te puedo decir es que si no hablas con ella ya no trabajas a ti porque, y siento feo decirte eso porque siempre hemos andado trabajando a gusto pero yo tenía que llegar a este punto y decirte Carlita, si no vas a trabajar, si no vas a hablarte bien con ella y todo este, pues adiós porque si se siente gacho de que de que de repente pues nomás estén peleadas yo no sé tus problemas, no sé sus rollos pero acá tenemos que hacer un trabajo pues yo sí quiero trabajar con usted y ya sabes que aquí andamos listas y pues para trabajar pero con ella si no, no quiero hacer, no quiero dirigirle la palabra, la verdad pero, pero dices que quieres trabajar conmigo sí, con usted pero estás oyendo lo que yo te estoy diciendo que si quieres trabajar conmigo tienes que hablarle a ella pero yo no quiero dirigirle la palabra, yo no quiero hablar con ella ella sabe los motivos, ella sabe las razones, ella sabe lo que me hizo y la verdad no es tu hermana y quiero estar aquí tú sabes las razones, tú sabes los motivos, tú sabes lo que me hiciste y la neta si está feo, está agacho todo eso ya esos videos no tienen que estar en las redes esos videos ya son más personales pero yo le dije a Carlita le dije yo necesito ver si vas a trabajar conmigo bien tienes que hablar con ella, tienes que ser su hermana, tienes que ser su amiga llevarse bien y trabajar unidos siempre la unión hace la fuerza, siempre la unión es la tuya siempre hemos tenido esa hermosa amistad, siempre hemos sido compañeras de aventuras de todo y de la noche a la mañana ya tú crees que yo no siento gacho que así de la noche a la mañana estés peleada con ella que ya no le hables, ahorita es ella, ya luego que te imaginas si nos peleamos yo y tu también se siente gacho yo la neta sería mejor así hablando bien si vas a chambear, dale una oportunidad o no sé, platica con ella o llévense otra vez bien o algo, no sé qué te hizo la neta yo no te sé, diga lo que no tú bien sabes, y esto no es algo de un ratito a otro esto no es algo que pasó de la noche a la mañana tú bien sabes los motivos y desde cuándo tú bien sentís pero bueno, ya, para no ser tan largo todo eso tú eres la que manda en tu decisión y yo trabajo bien a gusto contigo me haces buen trabajo en los acordeones me llevas ahí la presentación me das agua cada rato allí cuando estoy cantando me ayudas bastante entonces yo no quiero correrte yo te lo he dicho bien pero en esta decisión si no te llevas con ella yo tengo que correrte y tienes que aprender y decir, oye feo, de correrte pues ella trabaja bien conmigo tú también pero si no se llevan yo así no puedo y no puedo correr a ella porque ella no es la culpable eres tú la que no le quieres hablar entonces entonces yo lo último que te voy a decir es ¿quieres trabajar conmigo o no? entonces si vas a trabajar conmigo yo la neta, la neta yo prefiero que te lleves con ella bien y que la perdones o no sé yo no sé puede decir que la perdones de lo que te haya ofendido ofendido o hecho porque yo no le voy a decir yo lo que te puedo decir es la neta a mi me daría gusto otra vez que se hablen otra vez que se lleven bien que trabajen otra vez bien a gusto y todo y la neta perdónala perdónala y vamos a empezar a cambiar bien y todo porque yo os voy a sentir gacho correr perdónala hay que trabajar darle una oportunidad y ya platican ustedes bien dale la mano dale un abrazo y ya se ve chame acepta o no pero bien la neta porque te veo como que no quieres muy bien es que tienes que o sea también si le vas a dar un abrazo y la vas a perdonar y todo y o sea si no quieres bien también no no van a seguir otra vez ahí peleadas y otra vez al mismo dale un abrazo hombre dale un abrazo ya y dale un abrazo chica y ya hagan amistad llévense bien y vamos a empezar a cambiar bien y ya y ya ok ya todo bien bueno pues ahí nos vemos señores ahí nos vemos chao vale más siempre estar unido la unión hace la fuerza la unión hace la fuerza la unión hace la fuerza